Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros. Hoy es domingo 14 de abril del 2024 en mi programa 875. Salido hoy domingo en esta edición también especial de continuidad a lo que fue la jornada de ayer sábado y que doy gracias primero que todo a Dios por ver la confianza manifiesta a través de estos, no solamente de este canal sino del blog, de la radio y de todos aquellos que apoyan esta plataforma comunicacional, otras redes, otros grupos que nos apoyan y retransmiten por todo el mundo. Gracias ayer en la interacción de más de 17 mil personas, 17 mil personas, cercano al 1500 me escribieron a todos. Yo traté de compartir y de escribirle tanto por el privado como por las vías de las plataformas. Si se me quedó alguien me disculpa, pero fueron muchos y algunos que me preguntan cosas y por eso salí también hoy porque me gusta manifestar y esto es la idea de que podamos intercambiar realmente y no hacer un programa o un canal más que simplemente informa, no, aquí analizamos la política, solamente la geopolítica y la política nacional inclusive. Las analizamos, desde luego observamos todo y lo más importante que desde la integridad, desde la lealtad de esta nación, la coherencia, la verdad y por principios desde la misma verdad, tú interactúes, porque como vengo diciendo, el líder eres tú, tú no puedes permitir que otros decidan el futuro por ti, eres tú y esa es la idea de este canal. Cuando yo los invito a suscribirse, es para que te coloques del lado correcto de la historia y te pares sobre las brechas verdaderas e intercambiemos, no un problema numérico, es una cuestión de participación diaria para que podamos juntos construir este gran tejido social vinculado donde quiera que te encuentres. Gracias a las personas allá en Canadá, Italia, en España, donde todos me han manifestado el apoyo en los Estados Unidos y todo a este canal, trataré siempre de ser coherente y serio en todo lo que me he propuesto. Me voy por el programa, hoy lo titulé Cazando Drones, si no es la Tercera Guerra Mundial, se parece mucho y apenas comienza. Maduro está de camisa de fuerza, la perpetua será para él y sus cómplices. Bueno, ya vamos a comentar, la trama sigue en esta segunda parte, tercera, ya cuarta parte, del Alzheimer y ahora incluye a Alex Sack y a Delcy Rodríguez. De inmediato comienzo, las reflexiones yo las dejo al final. Israel informó definitivamente en la que ayer se inició el ataque de Irán sobre Israel, en la respuesta que todos conocemos a lo que ellos determinaron que le habían atacado, una sede en Damasco, un ataque de Israel y entonces ya lo había anunciado el gobierno islámico de Irán que iba a responderle a Israel y así lo hizo. Y enviaron más de 200 drones, entre drones, misiles balísticos y de crucero, a lo largo de todo lo que es la extensión de Israel e inclusive pasó por el muro de los lamentos. Se vieron la gente que lo vio pasar, pero ahí no tocó porque el cerco de Israel, no solamente contra estas acciones que no es la primera vez que le realizan a ellos militarmente contra ellos, sino el cerco que Dios coloca en esa nación porque la hija predilecta de él, pues pasaron como si nada, callaron 5 o 6 en una base militar, por cierto, que no causó mayores destrozos, pero bueno, como siempre cobra a alguien, en este caso una niña que resultó herida. Los niños, imagínense lo que traen estas cosas. Lo cierto es que el mundo está repudiando la acción de Irán. Irán, Israel, pues como bien lo dijo a través de su declaratoria, Natán Yahud, nos defendemos, nos defendemos de cualquier amenaza y haremos y atacaremos con frialdad y determinación. Habrá respuesta de Israel inclusive. Irán se había considerado vengado y advierte que Israel, le advirtió a Israel que no responda, cosa que el otro dijo que sí le iba a responder. Lo cierto es que dentro del marco de los aliados, de estos que pudiera llamarse una tercera guerra mundial, esperemos en Dios que nos protege y no sea así, los aliados de Israel como son Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Australia, Japón, Noruega, muy importante con esto de Noruega, que voy a hacer un inciso, Ucrania, India y Corea del Sur, entre otros, y los que apoyan Irán, Rusia, China, es decir, los del cordón de la muerte, Siria, Venezuela, es decir, el gobierno de Venezuela, no Venezuela, nosotros los venezolanos no apoyamos eso, ese es el régimen de Maduro. Y fíjese que por eso dije que iba a hacer un inciso con lo de Noruega, Noruega apoyando a Irán, pero a la vez enviando para que haya negociaciones y conversaciones mediando acá en Venezuela. Y resulta que ahora, pues, vamos a ver qué responde el régimen de Maduro, el consejo de Alvera Noruega, metido apoyando a, perdón, a Israel, y estos apoyando a Irán. Líbano, Corea del Norte, Irak, Afganistán, Yemen, y Arabia Saudita jugando allí. Siempre ha estado en contra de Israel, pero no se ha pronunciado, en todo caso, todavía a favor de Irán. Como dije en unos días de estos, el día pasado, que hice un programa sobre la geopolítica, creo que fue el día viernes, es un escenario bastante difícil, bastante comprometedor. Nuestras oraciones tienen que ser para que se cese, que no haya guerras de verdad, porque los que sufren son los pueblos, a la final. Y ojalá que no exista eso. Dios va a guardar todo aquello. No tengo mucha fe que va a guardar que eso no exista. Y bueno, al final estaré hablando de ellos también, pero pedimos a Dios que eso se calme definitivamente. Está el mundo convulsionado, los organismos internacionales, hoy mismo domingo, reunidos a toda carrera, el Consejo de Seguridad de la ONU fue convocado de emergencia. En fin, vamos a ver. Esperemos que Dios meta sus manos en esto y que verdaderamente la paz llegue en todo el mundo. Previendo siempre que somos más los del bien que los del mal. Y por ello debemos triunfar en eso. Pudiera relatar los detalles, pero yo creo que ya está más que cometido los detalles de lo que pasó allá en Israel y la movilización y el desplazamiento. Yo creo que aquí lo que hay es que centrarse más en eso, en pedir a Dios que no se levante, que no haya la Tercera Guerra Mundial y más bien que haya paz en el mundo. Yo me abogo eso y que en verdad los engendros del mal sean, eso sí, desaparecidos definitivamente para que los hombres de bien y mujeres de bien del mundo podamos levantar a nuestra familia, a nuestros hijos de bien y en el bien haciendo el bien, temerosos de Dios y hombres que podamos realmente moralizar los procesos políticos y sociales en el mundo para que el bien triunfe a la final. Hay de abajo ese pequeño análisis en cuanto al tema de lo que se aconteció en el día de ayer y las posibilidades de escenarios que se vienen porque pudieran, no está pidiendo que no suceda, que se despierte una escalada muy fuerte y esto sí, nadie salía ganando, nadie, de verdad nadie podría estar saliendo ganando en esto. Pudiéramos entender que en Venezuela hay células desboladas que tiene el régimen y estarían prestos para él, por eso creo que el régimen de Venezuela apoya esto, apoya a Irán, porque ellos están detrás de buscar la manera de atacar a Estados Unidos o servir como base de trampolín para no cualquier ataque a Estados Unidos y Estados Unidos lo conoce y sabe que es así y por eso que este pasado reunión no hubo ningún acuerdo con ellos y ellos están esperando otra cosa. Esperemos en Dios que analicemos esto, voy a hacer un programa más avanzado y más amplio sobre este tema, pero todos llevemos la paz y oremos mucho porque no se desate la Tercera Guerra Mundial. Hoy en día inclusive de esos casi nueve millones de venezolanos que están afuera, una gran cantidad de venezolanos se encuentran allá cercanos a la zona y esperemos pues que deben estar preocupados, esperemos que esto se supere. Bueno, según el otro punto, Maduro pidió la reforma constitucional para instaurar la cadena perpetua a quienes cometan el delito de asociación a la corrupción, a la atracción, a la patria y a grandes delitos contra el pueblo. Bueno, ¿qué es y cómo se come esto? Todos sabemos y lo vengo diciendo hace rato, el nerviosismo que ha tomado, que nos tiene atemorizado de las acciones internacionales al régimen de Venezuela y ya lo he dicho, el tema del triángulo de las Bermudas que dije en estos días, el tema del general de la sentencia al general Carvajal, perdón, me disculpo, al general Clíber Alcalá Cordone que vendió todo, el tema de la Corte Penal Nacional, el fiscal Carincán, el tema de mi ley pidiendo con 20 presidentes que se acelere el proceso y que haya acción. En fin, para la aplicación inclusive habla del TIAR, inclusive está invitando mi ley. Entonces, todo esto tiene muy depresionado el régimen que sabe que tiene un conflicto muy duro y que a ellos les preocupa a él y a toda su combinación y se saca algunas cosas de estas, ya no solamente fue la famosa ley del odio cuando el mismo había que aplicarse la deudado cabello que fue uno de los impulsadores pero era para el mismo o por lo menos en el caso de ahora de la reciente propuesta de la Delsi Rodríguez de la ley contra el fascismo o la ley o la aprobada con el tema de la ley de Guyana o ahora esto que está proponiendo una reforma constitucional cuando todos sabemos es que no tiene ni vergüenza, ¿no? Después de burlarse del pueblo venezolano con aquella irritada asamblea constituyente del 2017 de los cuales con responsabilidad de eso tiene la gente que se reunió en el apartamento de Leopoldo López que lo dije muchas veces Manuel Rosales Henry Ramos Ayud Luis Aquiles Moreno Julio Borges que no estaba era el presidente de la asamblea nacional en ese entonces no estaba allí pero permitió esa reunión con Zapatero con Rodríguez Zapatero y otros más que estuvieron allí ¿no? que aprobaron que ayudaron a que se realizara esa asamblea constituyente que no le iba a ser Maduro porque nosotros habíamos firmado 7.600.000 ¿se acuerdan? en aquel firmazo que hicimos el 16 de julio pues ellos se reunieron para que se realizara y aprobaron ¿a cambio de qué? de que en el 2017 se realizaran elecciones de gobernadores y que Manuel Rosales fuera habilitado ha sido más claro ahora se burlaron de todo el mundo y ahora viene en este caso pues a querer pedir ayer en un acto de desesperación por eso que dije que le cabe camisa de fuerza a Nicolás Maduro Moro a una cadena perpetua bajará que la pruebe pero con efecto retroactivo para agarrarlos a todos ellos porque son ellos los que se merecen la cadena perpetua porque quienes realmente han cometido corrupciones de alta envergadura desde la administración del innombrable Hugo Chávez y ahora Ibaduro son ellos la corrupción y que son verdaderamente delitos contra el pueblo tiene razón porque nos han robado todo lo que es nuestro también tener que aplicárselo a los de Red 4 que se prestaron a los de Monómero Cirgo y a las ayudas humanitarias también les cabría desde luego a todos esos corruptos corruptos vengan de donde vengan ah pero la traición a la patria también han sido ellos los más principales traidores a la patria y bueno y los delitos todos que han cometido lesa humanidad para todo violación de derechos humanos que vienen a hablar ellos es para ellos que viene diseñada esa ley que aunque no la hagan que no les dé el tiempo para ellos se les va a aplicar la ley y no va a haber con miseración alguna eso estoy seguro me voy para la trama rápidamente para hacernos un programa tan largo la trama de sigue del alzame yo dije que eso no había terminado eso continúa y ahora aparece el tema de la revinculación de Alex Sack el que por ahí anda como intocable que está presidiendo una institución para hacer negocio para Venezuela imagínense ustedes Samuro cuidando carne pero nadie se puede decir nada de él ahí está el colega ingeniero que está secuestrado a pedido cárdenas de allá de las partas que lo grabó un videíto y lo secuestraron y lo han desaparecido que tal por haberle grabado un videíto haciendo andaba desde shopping allá en Margarita Alex Sack con su hijo y eso fue suficiente que la hayan grabado es intocable bueno ¿por qué? porque la conciencia no lo deja quieto tomando en cuenta de que él y su esposa todavía tienen asuntos en Colombia su esposa en Italia que tiene una orden de captura y que nos ofende a nosotros y en la falsa oposición cuando se ha sentado a negociar para los diálogos ha permitido que ahí se firme la mujer de Alex Sack que no es venezolana y de paso tiene medidas o acciones de cárcel o han solicitado al gobierno italiano a ella por lavado de dólares etc en Copiche con su esposo y entonces a estos han permitido que representen ellos y firman esto es una vagabundería una sociedad de cómplices definitivamente ahora bien Delcy Rodríguez y Alex Sack y Tarell Alzami tenían una vinculación desde el 2020 en la célebre carta aquella del 15 de diciembre de 2020 que cuando estaba Alex Sack preso en Cabo Verde y por cierto hay un libro por ahí que escribieron inclusive de esa memoria del señor ese y donde él dijo que Tarell Alzami era el cristiano Ronaldo y Delcy Rodríguez era la Messi claro todos jugando en un mismo equipo y dijo inclusive ¿por qué? porque en ese entonces Tarell Alzami era el vicepresidente para los asuntos de la economía venezolana y ministro de PDVSA y la del vicepresidente de la república entonces eran un mismo equipo y que sacó una cosa tan absurda que dijo que mire Colombia el salario mínimo eran 200 dólares y en Venezuela 10 dólares pero el venezolano al fin del mes come completo mire que 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 principio económico tan absurdo y tan disparateado de Alex Sack y que Colombia que cobra los 200 dólares que el salario mínimo no le alcanza ni para pagar el alquiler y no termina comiendo bien y ahí dice ustedes esa profundidad de ver los economistas están preocupados por la profundidad de Alex Sack pero la idea era jalarle porque era la misma parte son de lo mismo que ahora todos se han traicionado entre ellos mismos es otra cosa porque el salario él había cogido un poder muy fuerte que lo he explicado bien y estaba sustituyendo a los hermanos Rodríguez los que me preguntaron que dijera los hermanos Rodríguez inicialmente estaban con Tare pero después pero después le dan la espalda porque lo que vieron que ellos cogieron que él cogió tanta fuerza y estos estaban siendo opacados se pusieron de acuerdo a todos convencieron a Maduro y entonces me refiero a Rodríguez Diosdado Cabello el Padrino López que tenían que ir contra Tare al Samy y le aventaron la pelota la bomba esa de los 25 mil millones de dólares ah pero sabían que no pueden ahogarlo mucho como dije ayer la carta que tiene bajo la manga Tare al Samy porque todos caerían y por cierto por eso repito que esa propuesta absurda enfermiza de Maduro ayer pues le caería a ellos mismos si inclusive la carta que es cierto un informe grande que está en manos fuera del país de gente que estaría dispuesta que para eso la utilizó Tare al Samy que si no le cumplen y la negociación está hecha a él pues aquello saldría a la luz pública y sería el peor remedio que la enfermedad en el caso de ellos continúo seguirá la trama claro que esto no ha terminado seguimos más adelante termino diciendo lo siguiente y tengo que dejar un pedacito a la pura y a María Corina y a Manuel Rosales no hubo reunión este fin de semana entre Rosales y María Corina para que estén claros no ha habido reuniones no ha habido acuerdos por ahí tiran cosas por tirar por disparates que dicen no los ha habido pero hay algo más grave que hoy quiero llamar rápidamente a la reflexión para terminar el programa es triste que 11 personas representativas de los 10 que forman parte de la plataforma unitaria más María Corina no se hayan puesto de acuerdo ni siquiera en lo que va a ser el sainete electoral del régimen que ya lo he explicado muy bien atrás y media de ellos al menos 90 días al menos todavía no se hayan puesto de acuerdo porque definitivamente Rosales no puede ser el candidato ya lo he dicho por muchas razones yo no estoy muy aplaudiendo esas elecciones porque son un sainete eso está preparado yo no me está quitando el sueño eso por allí no van a sacar a Maduro pero sin embargo es todo claro que Manuel Rosales no puede ser el candidato y no debe involucrado en actos de corrupción ilegalmente inscrito porque por lo que siempre he explicado la 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 violación del artículo 229 como así lo también Maduro él está jugando jugando definitivamente a que el acto del 22 de octubre donde participaron más de 2 millones de venezolanos que su mayoría el 99 el 97% de los participantes no corresponden a ningún partido de la PUC oígalo bien este detalle ninguno son miembros de la PUC más bien votaron en contra de Maduro desde luego con el sueño de querer sacarlo desde luego que tenemos el anhelo que tenemos todo y en contra de los partidos del G4 que han sido corresponsables de esto eso no lo hablan de esa manera y por eso vieron en María Corina la esperanza que nunca se acercara a ellos como se lo dije yo a María Corina muchas veces que la iban a traicionar y ya están a los hechos me remito ya entonces esta gente no quiere saber de esto y menos de un Rosales que tiene un 89% de rechazo quieren buscar el camino de otra esperanza de otra por eso que yo insisto en la construcción del tejido social para que el liderazgo tú envíes el mensaje por todos lados que tú eres el verdadero líder y que apoyarías a un liderazgo pero no dependerías de él si se equivoca y se tiende a apoyar allá los corruptos que han sido corresponsables de que estos sigan allí en Miraflores por eso que no pueden depender de 11 personas que son partidos en su mayoría de maletín los miembros de la PUC que tienen gentecita es voluntad popular primero justicia que está dividido concierto está dividido unos tiran para Rosales otros están con María Corina el AD de Ramos Ayú que está asociado desde hace rato con Manuel Rosales y vive un nuevo tiempo con los que tienen gente una gentecita pero las demás organizaciones no tienen a nadie simplemente escupan espacios allí de forma unipersonal tú no puedes permitir que ellos vengan a decidir el futuro por ti cuando nosotros somos millones y no podemos seguir con esta vieja práctica errónea ahí te dejo eso pues ya lo pienses para piensa en este domingo reflexiona verdaderamente y cierro el programa diciendo salva a tu pueblo bendice a Israel tu posesión más preciada guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre salmo 28 9 pedí por toda la paz de Jerusalén y que sean prosperados los que te aman que sean la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios cuán hermosos los cuán hermosos somos todos los que recorremos las montañas que rodean a Jerusalén para esparcir la buena nueva del regreso de Israel ¿a dónde? a la tierra de paz y de amor paz y bendiciones y recuerda que si Dios está con nosotros quien en contra en contra nuestra te bendeciré siempre y oraré por ti en todo momento a los que me siguen y a los que están por seguir también y a todo el pueblo venezolano un fuerte abrazo hasta la próxima estrella ¡Gracias!